Venimos con la primera vez las informaciones y realmente una noticia que es triste, que duele, porque ya no quedan escrúpulos. Los delincuentes avanzan contra todo y contra todos. Y en este caso, un robo en una iglesia en Charata. Un robo en la Capilla San Antonio. La Capilla San Antonio tiene un salón contiguo. Por ahí ingresaron, tipo 3 de la mañana. Luego, alguien de la construcción, de los que están construyendo en el hospital, avisó, dio aviso a ir a la policía que está postada en el hospital y se acercaron hasta el lugar. Ya los ladrones habían disparado. Entraron por ese salón y de ahí, a través de una pared, subieron a la paredcita que tiene y rompieron un machimbre de la Capilla y entraron al templo, digamos. En el templo hicieron algunos destrozos, revolvieron, digamos, todas las cosas, buscando un poco de dinero, seguramente. Fueron hasta el lugar donde estaban las herramientas de los albañiles que están trabajando en la Capilla y les sustrajeron las herramientas de trabajo. O sea, cuchara, toda la que es del metro y, bueno, algunas otras cositas que eran de... Y a nosotros nos sacaron la consola de sonido y la bomba, pero la dejaron adentro del salón porque se ve que no tuvieron tiempo o tenían pensado volver después a buscarla. En realidad, lo único que nos robaron como patrimonio, digamos, de la Capilla es abrieron una, digamos, una alcancía que estaba al lado de San Antonio, que ahí ponen la ofrenda monetaria a los fieles. Y, bueno, esos rompieron y sacaron seguramente unos pesos que no eran muchos, seguramente, pero, bueno, es lo que ellos buscaban. En lo que hace a los implementos sagrados, lo que es Copone, Cali y todo eso, simplemente revolvieron, pero no llevaron absolutamente nada, gracias a Dios. Y tampoco las formas consagradas que estaban dentro del... Si bien abrieron el sagrario, no llevaron nada.